este vídeo es para responder a una pregunta oa un comentario que me hace elio punto digital entonces dice amigo podrías así que puedas hacer un tutorial sobre cómo crear un botón o icono no tintos que abriera una aplicación bash ejecutar a un script o programa por ejemplo dice ya agradezco desde ya dice saludos desde brasil entonces imagino que lo escribió parte en portugués parte en español yo le respondo diciendo que necesita un icono en la barra de tintos para abrir una aplicación o un script así que aquí queda anotado y el día de hoy voy a intentar responderle a elio digital entonces empezamos como siempre tenemos una prueba en una máquina virtual voy a abrir el gestor de máquinas virtuales entonces estoy about utilizando virtual machine manager versión 4.1.0 él dice que necesita un icono en tintos tintos es una barra de estado que generalmente se utiliza o que se creó para que se utilizará en open box así que esta prueba la voy a hacer en open box estoy configurando open box en fedora linux así que vamos a hacer la prueba no está bien configurado o tengo una medio configuración de open box en fedora linux pero me sirve para mostrarle o para responderle o para responderle al comentario de elio entonces aquí le vamos a dar pantalla completa está arrancando fedora linux y he estado configurando y he estado configurando open box ya le instalé también tintos usuario y password y aquí ya tengo una configuración de open box y en la parte de abajo tengo esta barra que es la barra de tintos entonces esta es la barra que dice que necesita que creemos un icono de los que están aquí en la parte de abajo por ejemplo aquí está el icono de j g menio el icono para administrar este panel de abajo firefox el de audio nitrógen y aquí tenemos por ejemplo la terminal entonces si doy aquí un neofetch estoy corriendo en este momento fedora linux 39 con el kernel 6.6.13 el uptime dice un minuto entonces ya he hecho algunas pruebas y intentaré hacer esto lo más rápido posible clear si aquí doy un ls entonces aquí tengo un script que dice hola mundo hola mundo punto sh entonces la idea es por supuesto este script ya está ejecutable es decir que yo ya le di un chmod plus x hola mundo y eso me permite lanzarlo de esta forma punto slash hola mundo y aquí simplemente es un script que dice hola mundo y enter para terminar y damos enter y la publicidad que no puede faltar like and subscribe y goodbye listo entonces la idea es que este script como tal se pueda configurar o quede aquí en la parte de abajo en esta área que es el área de iconos entonces de nuevo esta barra que está aquí abajo es la barra de team 2 entonces si yo voy cd.config.ls si yo voy a cd.team2 y doy un ls aquí tengo este archivo que es el team2.rc este es el archivo de configuración de esta barra de aquí aunque ya he hecho tantos cambios que hay varios archivos de backup uno con el casi original entonces si yo diera por ejemplo para editarlo es un archivo de texto escribiría nano team2.rc y enter entonces aquí en la parte de abajo esto está dividido observen que la barra como tal está dividida como en cuatro secciones en la parte izquierda están los iconos luego sigue el área donde donde están las las aplicaciones que se han abierto la barra como tal y luego sigue aquí el área de notificaciones y aquí al final está el reloj entonces serían una dos tres cuatro áreas esas cuatro áreas las podemos ver aquí donde dice panel los ítems del panel están en mayúsculas ltsc esto que está aquí l serían los íconos que están a este lado t sería esta barra s sería la esto de aquí y c sería esto último el reloj el clock o sea si yo quisiera yo podría por ejemplo poner l al final creo que debería funcionar no sé si me da algún error o algo por ejemplo podría poner primero c ct sl se supone que el reloj va a quedar al lado izquierdo y estas barras estos íconos al lado derecho no sé si esto me da error vamos a ver control o control x aquí le daría un exit logout salir ok observen entonces como hice esa modificación y ese efectivamente es el archivo de configuración de la barra de team 2 entonces ahora el reloj quedó en la parte izquierda luego sigue la barra con los escritorios y el área donde están las ventanas abiertas luego está el área de notificaciones y por último están los íconos aunque no es la forma la mejor forma porque este menú de aquí quedó bueno está mal configurado porque el orden ese es el otro aunque eso se puede mejorar en fin pero era como para demostrar que ese efectivamente cd.config lscd team 2 lsc nano team 2 rc entonces efectivamente este es el archivo de configuración de esta barra de team 2 voy a devolverle en el orden en que en que viene por defecto l y aquí la c entonces cuando reinicie va a quedar nuevamente los estos íconos al lado izquierdo pero lo que queremos en este momento es ah bueno aquí está la informa o la configuración de la taskbar que sería esta barra recuerden que aquí están l t sc entonces l son los íconos t sería la barra taskbar s el área de notificaciones y c el reloj aquí está la taskbar la configuración de la barra las tareas más cosas el system trade este este sería el system trade y luego aquí está l l sería de launcher entonces aquí están las aplicaciones que se están lanzando que serían estas de aquí observen que la última es el xfc4 raya terminal punto de esto entonces observen que aquí lo que hace es que lanza una aplicación que se que está en user share application xfc raya terminal punto de esto esta es la aplicación que utiliza o la que lanza entonces esa es como la forma correcta de lanzar estos íconos entonces les voy a mostrar con otro abriendo otro emulador de terminal entonces este hola mundo la idea es crearle un archivo para lanzarlo que sería se podría hacer en slash user slash share application y aquí crearíamos un archivo punto desktop aunque la prueba la estoy haciendo un ls menos a en mi configuración local entonces aquí debo tener un punto local aquí está punto local iría cd punto local y aquí doy un ls y aquí daría cd share ls y luego cd application aunque ya he hecho varias tengo varias de prueba entonces la primera que quiero probar es esta que dice hola mundo hola mundo raya hola raya mundo punto desktop entonces si doy aquí un nano hola raya mundo punto desktop esta es la información de del hola mundo o la aplicación para lanzar hola mundo entonces aquí esta versión tipo hidden todo esto lo escribimos y como es un script lo que estoy haciendo es que le doy voy a aumentarlo un poco más le estoy dando ejecutar y abro un terminal de comandos que en este caso es xfc4 raya terminal menos x y el archivo como tal está en el home de mi usuario home hola raya mundo punto sh y aquí también incluso le hice un icono el icono como tal así que ya esto no control esto ya está este sería el icono el icono sería un archivo png de 32 por 32 o 48 por 48 que está también en el home punto local share icons hola mundo entonces lo que tengo que hacer es recordar donde está este archivo control x control o control x recordar que estoy oeste l ls estoy en el home de mi usuario punto local share application y se llama hola raya mundo punto desktop entonces lo que tengo que hacer es en el archivo team to 2r crear otro otra línea control a control u entonces va a estar en el home de un usuario punto local luego share application y aquí se llama hola raya mundo punto desktop quería que así está bien punto local share application y se llama hola raya mundo punto desktop punto local share application hola raya mundo punto de esto ok entonces con esta línea se va a crear aquí en esta área otro otro pequeño icono para lanzar ese script de nuevo vamos a hacer la prueba control o y como cambié el orden en la parte de arriba van a quedar otra vez los iconos a la izquierda y el reloj a la derecha entonces este sería vamos a ver si funciona control o ya guardé control x exit lo mejor es cerrar y volver a ingresar log out ingresando nuevamente perfecto entonces tenemos nuevamente la barra y ya está aquí al lado izquierdo están todos los íconos y observen aquí al lado después de la terminal está este pequeño que dice hola mundo que incluso le dejé el ícono del canal espero que no se ofenda el canal de hola mundo del chileno entonces aquí le voy a dar enter vamos a ver si funciona ahí está abrió el terminal porque es esto es xfce aquí está hola mundo enter para terminar y damos enter like and subscribe y le puse un slip y goodbye ahí está funcionando lo que quería elio entonces lo que estamos haciendo por supuesto que ls este hola mundo punto sh digamos que lo podríamos poner también en punto local en algún lado donde está el bin tal vez sería mucho mejor pero ahí como tal ya está funcionando entonces ahora sí le daría nano si quisiéramos ver el punto sh este es el script sencillo bin bash test para probar el icono en la barra echo esto es lo que aparece y estoy dejando uno un slip de tres y un slip de uno nada más algo sencillo control x ok ah bueno algo adicional es que esto que acabo de hacer en forma manual digamos que como yo lo hice más o menos en forma organizada recuerden que aquí le daba un ls menos a iba a cd punto local ls y aquí iba a chair cd chair ls cd applications ls aquí yo creé este archivo hola rayamundo punto desktop este de aquí entonces como ya lo dejé aquí en esta parte hola rayamundo punto desktop y está bien organizado yo puedo hacer algo adicional o digamos que voy a abrir otro emulador de terminal diferente cd punto config tin2 ls nano tin2rc taskbar ok esto que hice en forma manual voy a borrarlo control k control o y control x exit entonces si reinicio aquí se va a borrar este icono por supuesto pero como yo ya creé estos este icono y está en esta posición que es algo digamos que ya la busca en el sistema si yo le doy aquí en esta aplicación que es el administrador del panel de tin2 yo puedo hacer exactamente lo mismo es decir voy a volverlo a hacer voy a salir y voy a ingresar de nuevo como borré la línea ya no aparece el hola mundo pero si yo doy aquí clic y se está abriendo la ventana para modificar este panel aquí están los con esto yo puedo modificar el mismo archivo si quiero que el panel quede abajo o quede arriba por ejemplo ahí está de abajo arriba entonces adicional a poderlo modificar y configurar los tamaños y todo aquí tengo un espacio donde están los lanzadores entonces aquí en los lanzadores aquí observen que están las mismas jg menu el administrador del panel firefox en el mismo orden el último es nitrógen y el terminal de xfce yo puedo cambiarle el orden a esto si quisiera aplicar aquí ya cambiaron pero como yo ya creé el archivo punto de esto para hola mundo ya debe estar por aquí en algún lado lo debe detectar aquí está este es el mismo archivo hola mundo y yo simplemente lo paso al otro lado hola mundo y le doy a aplicar entonces esta herramienta o como ya hice el archivo punto de esto de hola mundo ya me funciona aquí ya está y le doy un clic exactamente lo mismo ok entonces de esa misma forma ya creé dos dos iconos o dos archivos más voy a mostrarlos por aquí cd.local era ls cd.share ls cd.application ls entonces creé un archivo para para un script que yo generalmente utilizo que se llama power menu y creé otro archivo para un una aplicación una aplicación que baje por por app image nano armageddon entonces esa aplicación como tal es armageddon punto app image y también le hice su propio icono entonces y el otro también power menu también ya lo hice nano power menu punto desktop aquí estoy ejecutando otro script entonces esos scripts cd punto punto ls cd punto punto perdón esos programas o esos scripts los dejé aquí en la carpeta bin aquí está un screen power menu es raya total punto sh y armageddon armageddon punto app image entonces si yo lo quiero lanzar daría punto slash power menu total este es el script para reiniciar la sesión para apagar y lo que necesitemos cancelado entonces como ya está aquí dentro del punto local raya bin y ya le hice su propio archivo punto de esto aquí también debo encontrar ese archivo ese ese link perdón aquí está se llama power menu o ff así lo así lo nombre power menu o ff aquí lo paso y aquí está power menu ff le doy aplicar y aquí está en la parte de arriba el icono no quedó muy bien pero aquí ya está este es el mismo el mismo script que yo hice y el otro sería el de armageddon aquí está el otro armageddon y aplicar aquí está un juego sencillo entonces este armageddon al darle clic lo que va a abrir es este archivo de aquí este archivo que es un archivo de app image y el otro power menu me va a abrir este script de aquí entonces se hizo de dos formas cd punto punto para o se necesitan en total tres archivos como tal el script que se puede guardar en 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 slash bin dentro de share ls dentro de applications se necesitan estos tres archivos armageddon punto de esto holamundo punto de esto y power menu punto de esto por ejemplo si doy nano power menu punto de esto aquí está y se ejecuta directamente power raya menu power menu raya total porque está dentro del el bin del punto local y también se necesita por organización un icono que está también en punto local share icons power of punto png aquí cd icons ls aquí están los tres iconos el de armageddon nat punto png holamundo png y power off punto png tres iconos de 32 por 32 que serían estos tres de aquí entonces el primero funcionando like and subscribe please el segundo el menú de apagado cerrar sesión restart y el tercero del juego una aplicación en app image un juego sencillo perfecto ahí ya funcionando aplicar aceptar entonces al dar clic aquí y modificar el archivo él directamente está modificando cd punto config tin2 ls nano tin2rc lo que hice al comienzo lo que hice al comienzo de agregar la línea lo estamos haciendo en forma automática por aquí aquí al final tienen que estar los tres adicionales el holamundo que sería este este primero de aquí holamundo el power menu raya desktop que sería este segundo y armagedron que sería este tercero de aquí y con eso están todas las opciones un holamundo un script que corre en consola este es un script pero que necesita una interfaz gráfica que sería esta de aquí sencilla y una aplicación en app image y con esto entonces terminamos aquí vamos a aprovechar de una vez y salimos lo ideal sería que este estuviera como al lado izquierdo pero no logré es decir solamente están estas cuatro estas cuatro posiciones de los lanzadores la barra la barra de estado el área de notificaciones y el reloj pero bueno aquí apagado el equipo perfecto y de esta forma entonces le estamos respondiendo a helio punto digital próximamente seguiré configurando openbox pero ya respondida la pregunta y un saludo para Brasil